grabando bueno no he limpiado la lente yo creo que estará limpio no limpio la lente ya veremos bueno pues aquí tenemos la poderosa en principio va a quedar así para un trabajo creo que no le voy a modificar nada principio va a quedar así quizás quizás le quite algún sensor quizás le quite algún sensor para ahorrar peso los sensores de velocidad y de cadencia quizás se los quite para para ahorrar peso lo que se pueda porque al final ya sé de sobra como voy de cadencia no va muy bien para entrenar y para ajustarte ya aprender no ir muy regulado la el sensor de cadencia pero pero al final en la práctica sabemos cómo vamos para quedar así aquí vamos a llevar lo que es las herramientas que es una cámara todo el tema de patillas de cambio elabones rápidos el alicate no sé si lo voy a tener que llevar los alicates por ahorrarme peso nadie lleva pero ya veremos si llevo los alicates no y bueno básicamente va a ser eso lo que es herramienta de desmontaje rápido lo que es multi herramienta creamos ahí con alguna llave adicional que es la misma pero muy más rápido y la manejo mejor si voy con con la llave y en suelta pero lógicamente en carrera no vamos a llevarla y en suelta iremos solo con la multi herramienta bombona no voy a llevar porque en principio no sé si voy a ir tubelizado o no de momento no virtualizado voy con cámaras son 200 gramos y el tubeles son 880 gramos si lo pones bien que lleve cantidad se te quedan 60 dando vueltas y 20 que se quedan pegados en la cámara en la cubierta entonces son 80 gramos se amarra 120 gramos si voy tubelizado pero luego a la hora de cambiar mucho más rato porque suelta toda la pringue es mucho más rápido cambiar cambiar que tuvo que cambiar cámara quitar una y poner otra que que tubelizar luego lo bueno que tiene es que si llevas las cámaras siempre puede ir reparando cámaras pinchadas cambio si sólo vas tubelizado sólo tienes una cámara la que va de repuesto sabes si es a las rajas o algo ya no hay más cámara en cambio ahora llevas tres sabes llevo la de repuesto más una en una cubierta más otra en otra cubierta en otra rueda entonces al final llevas tres cámaras con tres cámaras reparando con parches puedes hacer de aquí a madrid bueno ya está esto depende como estemos de climatología llevaré lo que es el guardabarros para que no me venga todo el agua a la cara pero eso ya lo veremos va a depender de cómo estemos de de tiempo de climatología la bomba va siempre super atada no se puede caer bajo ningún concepto atada precinta con cinta y todo entonces bueno va bien qué más bueno gps habrá que llevarlo aquí llevaré lo que es el banco de banco de carga para ir cargando el gps valen para por si acaso porque si no seguramente no me va a aguantar y aquí llevaremos lo que es bus bus pañuelos esto es la funda de la cámara el papel de la cámara para limpiarla y básicamente aquí lo que vamos a llevar es esos bus pañuelos impermeable impermeable que se obliga en la organización vale que más ya está silbato lo llevamos aquí siempre va aquí siempre lo llevo aquí silbato de emergencia creo que lo piden la organización y luego llevaremos pues aquí el foco fuerte que hoy no lo he traído porque voy de día para que llevamos el foco fuerte y luego llevaremos una bolita una bolita de esas con clic para engancharlo aquí o en algún lado por si acaso de emergencia por si hay que reparar pues con la bolita te la colocas y estás reparando y no tienes que quitar el foco grande ni nada digamos foco grande es sólo para ver carretera en el camino y el otro para la bolita para reparar por ejemplo reparar o yo que sé cualquier cosa que hay que hacer luego de bidones vamos a llevar dos bidones que la organización pide un litro y medio si no me equivoco hay que eso hay que repasarlo en el último momento un litro y medio entonces como voy a llamar a 650 650 pues ya llevamos 1 300 y luego voy a llevar un soft flash que va a ir aquí un soft flash plegado vale para si realmente hiciera caspe es que no va a hacer falta no hacer falta si yo ahora estoy gastando y me he traído 500 para 50 o 60 kilómetros y me llevo 500 o sea sólo gasto 100 ml o sea yo gasto una rayita cada 10 kilómetros para que hagáis una idea cada 10 kilómetros que hago gasto una rayita de éstas me llevo una 2 1 2 3 4 5 6 7 7 rayitas o son de 50 250 a no son de 50 cada rayita decía yo digo yo lo veo mucho esta rayita es eso y llevamos mira no llega a 400 no llega a 400 ml si lo he pesado pesaba 533 gramos todo el agua junto con la botella y todo o sea 533 gramos ya lo he pesado para para mirarlo y ya bueno porque he bebido hola porque porque he bebido un poco ahora antes por eso digo lleva un poquito más la raya más arriba más o menos 450 salió por unos 50 60 kilómetros entonces bueno pues hay que decir que si los habitamientos allí están cada no sé 30 a 40 kilómetros pues ahora con dos botellas madre mía de sobra pero bueno para cumplir con la normativa ya ponemos un soft flash aquí plegado un salamón de 500 aquí lo llevaremos plegado vale luego lo que es el móvil para el tema de llevar el móvil pues lo vamos a llevar aquí ves aquí tenemos todo tenemos nuestro whatsapp tenemos todo esto va súper bien porque es táctil y puedes tocar lo que te dé la gana sabes se te pueden meter no voy a meter en ninguna cosa pero yo creo que se pueden meterte en estrada o sea puedes hacer todo lo que te dé la gana en un momento controlar todo es fantástico el cacharro este y bueno podríamos no llevar esto si podríamos no llevar esto nos ponemos la mochila y no llevamos esto todos llevamos lo que es buff vale todo el tema buff chaqueta de membrana lo llevaríamos detrás de la mochila pero creo que vale la pena llevarlo aquí y no llevar la mochila nos va a quitar estorbos luego el todo el tema de isotónica va a ir hecha llevaremos isotónica hechos uno voy a salir solo con uno no voy a salir con dos porque llevar un peso extra que es una tontería el otro lo voy a llevar vacío igual que el software y vamos a salir con 600 o con 500 y con eso tenemos para hacer 60 60 kilómetros de sobra para llegar al primer habituamiento llevaremos luego botecitos de polvo isotónica que en principio van a ir aquí guardados o aquí no lo sé llevar en la parte de la comida o aquí guardados ya lo veremos posiblemente vayan aquí guardados porque se monta cada pero bueno para de practicidad que aquí no haya que abrirlo para nada quizá me vaya mejor llevarlo aquí esto es súper grande esto es súper grande ves y esto lo puedes cerrar esto tú lo cierras ahora solo tengo una mano pero si tú por ejemplo quiere máxima seguridad en una bajada ves lo cierras ves y aquí no se te cae absolutamente nada lo es absolutamente tú puedes luego lo bueno que tienes que te lo puedes colocar a donde tú quieres puedes colocártelo a la izquierda te lo puedes colocar detrás le puede dar la vuelta puedes colocar a la derecha a la mano que más te interese te lo puedes llevar es fantástico esto el mejor invento que hay vale y ya está entonces aquí llevas toda la comida de por ejemplo pues llevo casula de cafeína ves una roja ahí y luego por ejemplo llevo el sándwich pues sándwich no lo voy a necesitar en realidad pero yo lo llevo ya un poco ya probando sándwich a trocitos entonces tú aquí te pones todo lo que quieras y tú metes mano plas y coges lo que quieres orejón sándwich que quiero pum y lo puedes coger yo digo que te va mejor a la mano izquierda lo pone la mano izquierda que te va mejor a la mano derecha pues lo pone a la mano derecha y coge a la mano derecha como te interese luego lo bueno que tiene el método este es que tú cuando vas al habituamiento esto se puede llevar también te lo podríamos llevar estas cosas enganchadas aquí de alguna manera no el problema que hay como por ejemplo los que llevan está esta bolsa los que llevan lo que hacen triatlón lleva una especie de bolsa así un poco aerodinámica y lo llevan hola lo bueno del método este es que tú por ejemplo dejas la bici te vas al habituamiento que tienes aquí coges el habituamiento bebe esta tal tendrías que traerte la botella para cargar el agua y coges lo que quieras del habituamiento coge peca sándwich pum lo otro tal lo mete esto para adentro y venga y ya te vas a la bici porque no va a haber sitio para aparcar la bici justo pegado al lado del habituamiento me entiende la tienes que dejar tirar algún lado te vas al habituamiento yo digo coge esto lo que quieres pum y ya lo llevas aquí me entendéis o sea iríamos al habituamiento así miramos al habituamiento así la botella vacía abres tal 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 luego hay que ver si llevas por ejemplo el polo de isotónica aquí pues aquí mismo ya lo montan la vuelves a cerrar y ya está el botecito la isotónica y ya está así que vamos a ir bastante bastante rápidos de lo que es de material bastante organizados y ya está no sé si voy a llevar no creo lo que haré es que antes de salir dos días o tres días antes de salir revisar el viento lo que es pastillas estas están cambiadas hace unos cuantos días estas están muy bien de tacto pero las de delante pero ya las cambiaré porque a un mes o si mientras todo aguante van perfectas pero que ya se ven finitas pero van perfectas todavía les queda así que la delante que se gasta menos la dejaremos apura un poco más entonces iremos con pastilla nueva todo nuevo por ejemplo le cambié a ayer le cambié lo que es en el núcleo le cambié el rodamiento ya lo enseñaré en algún directo le cambié los rodamientos del núcleo no se ve porque está debajo del casete pero también los rodamientos del núcleo hace poco relativamente le cambié rodamientos cerámicos en lo que es el eje pedal y cerámicos que esos van súper finos pero cerámicos híbridos que es bola cerámica carcasa metálica vale de acero para que sea una mezcla buena que no se te vaya a romper por un impacto algo porque no me fío de los cerámicos 100% cerámicos que la rueda entendes el aro que contiene todas las bolas sea cerámico eso ya me da más miedo lo que es para meterle caña entonces vamos así vamos con híbridos entonces aquí delante llevamos híbridos y detrás me parece que son normales que hoy son híbridos y en la parte de atrás aquí llevamos un rodamiento que ya es diferente este lo cambié hace una semana hace una semanita cambia el rodamiento de aquí y el de aquí no me acuerdo si lo llegué a cambiar o no lo cambié me parece que también lo cambié el de delante pero ese ya hace seis meses o algo así vale va bien protegido no grabo grabo para este lado para que no salga pero bien bien venga bueno pues pues ya está en principio no eso hay que acordarse llevar el banco de carga aquí que saldrá por un cable citó que lo tenemos estaba aquí aquí una salida aquí ves aquí tenemos una salida de cable equipo sacar un cable de carga para estar cargando mientras conducimos estar cargando aquí el gps vale para que nos aguante todo lo que haga falta y ya está llevo además la potencia súper bien regulada que esto es un detalle que la gente tendría que aprender que es que cuando tú giras todo este manillar nunca toca con el carbono entender o sea cuando tú te pegas una hostia lo primero que hace el manillar es hacer así claro y girarse ya sé que hay bicis ahora que llevan un bloqueo llevan un bloqueo aquí vale pero la mayoría de las bicis no llevan ese bloqueo pues lo primero que hace el manillar girarse y darte una hostia contra el carbono vale con lo que es con la maneta vale entonces lo importante es que tú lleves la altura está perfecta para que lleves la altura perfecta aquí en la potencia para que cuando tú esto lo gires a tope pase de largo pasa de largo el manillar y no toca el carbón y no te lo no te lo raya vale no lo va a romper pero no te lo raya vale ya estaba todo fetén los a el ángulo de de sillín está calculado el milímetro se hace con una barra ahora vais a apreciar pero esto se hace con una barra una barra de madera la pones aquí perfecta la línea es aquí con esto le sacas la pendiente y tiene que ir a morir justo aquí esto es como me va a mí bien cada uno que usa su método como a mí bien todo este queda unos grados perfectos la inflación del siguiente que unos grados perfectos porque porque va a depender de si tú llevas el manillar más alto lógicamente el siguiente tiene que ir con el grado un pelín menos vale pero eso depende de opinión pero bueno tendría que ir un pelín menos y si llevas el manillar más bajo pues tienes que llevar un poco más de grado de sillín vale al final es la línea es esta línea perfecta inclinada perfecta que vaya a morir aquí la barra que tú le pongas de regulación vale entonces te lleva aquí perfecta es como yo lo uso yo uso ese método va bien y ya está mucho más llevamos tierra telescópica que ya les enseñó el otro día acordaros en que esto lo que hace es ves que esto le metes y baja se aprecia baja pero muy poco recorrido esto no llega ni a tocarlo se queda por aquí cuando metes máximo impacto se queda por aquí yo sé que realmente va para de sobra vale y ya está lo bueno que de la tija telescópica no contamina absolutamente nada absolutamente nada contamina la pedalada va perfecto ya está mucho más que decir los pedales están currados pero son pedales de 200 euros entonces los automáticos y vale la pena aprovecharlo son de casquillo y lo que engrasando cada tres o cuatro días le meto grasa aquí grasa de porcelánica esta de porcelana o como se llame el aceite así un poco especial y lo que además mantienes es una cuando quedan muy suave y no haya problema no y aguanten y ya está con todo lo que tenemos de lo que tenemos la suspensión va súper perfecta no hay que meterle ahí nunca llevo aire doble está muy bien regular aire por hacia abajo aire por aquí arriba y va muy bien tiene un juego bueno mira donde trabaja veis trabaja en este recorrido en lo que yo uso siempre trabaja y esta señal que le veis es porque yo le pongo una gota de aceite de ese porcelánico le pongo antes de salir si la salida es un poco más larga le pongo una gota de porcelánico aquí para que suavice todo el movimiento y no vaya reseca vale son las que pierda eso es que está perfecta en eso que está súper bien pulida suave para que no se no se raye no se raye del polvo pues pones una gotita de aceite entonces cuando todos los cuando las esponjitas de dentro y tal si le entra un poquito aceite pues no se mantienen no se van secando con el tiempo aunque yo la voy desmontando y la voy yo en mantenimiento le pongo aceite de este a las esponjitas vale pues es una esponjitas que están debajo del retén aquí vale para que no sepa una esponjita bajo el retén y lo que hace es engrasar el movimiento para que no trabaje seco si no trabaja ese cual el bombo este vale la botella y estaría se estaría digamos como un poco rayando del polvo entonces si esto lleva una esponjitas la amortiguación de una esponjita aquí abajo llevo en el aceite humedecida aquí hay aire no hay aceite aquí lo que es aire vale no no hay aceite dentro de lo que es el bombo normal entonces claro no estás con aceite con aire entonces estaría seca y ya está no le damos vuelta más va perfecta la bici va que flipas increíble estoy muy contento todo x t todo x t y el cambio es serran x 0 que es superior al x t cerran x 0 que es como un x x 1 más o menos de hace unos años increíble manetas que no pesan nada maneta del cambio trasero 9 pero es que no pesa absolutamente nada el casete estoy súper contento es un 46 con la araña de aluminio no sé si se ve que está roja se ha manchado ya del polvo pero por el final si te metes por todos los caminos pues se pone ya ves pero muy contento con el casete este cambia muy rápido porque al ser 9 cambia la velocidad muy rápido si tú por ejemplo tienes un 12 tú cuando quieres subir o bajar marcha tú tienes que pasar por 12 cambios como un coche imagínate que tienes que pasar de la primera a la sexta pero en vez de primera a sexta pasa primera a 12 puede que hacer primera primera y media segunda segunda y media tercera tercera y media cuarta en cambio si tú tienes nueve haces una a una y tres cuartos entiendes dos y casi tres tres y tres cuartos pasa más rápido vale entonces pierden menos tiempo los cambios cuantos menos piñones detrás tienes más rápido pasas en los cambios y menos pesa cuando tú coges un casete y le metes 12 por ejemplo que en la moda ahora lo único que hace es subirle peso a la bici se acaba de subir peso porque tiene más coronas son unos 100 gramos se apuntó contar que un un casete de 11 y un case de 12 se te pueden ir 80 100 gramos más de sólo de pasar del 11 al 12 al final para tener un 50 de recorrido de tamaño grande son 100 gramos que le metes de broma a la bici para nada porque realmente tú con 11 va exactamente igual que con 12 pero lo que hay en marketing y algún día nos sacarán el 13 y pesar a 100 gramos más es lo que hay bueno pues venga aquí lo dejamos vamos a a ver cómo se nota el día que ya se me está haciendo un poco tarde hasta luego